Y oye como suenan, chicos tormentas, desde Zizotlán Puebla, para ti No puedo comprender que pasa entre los dos si tanto me has querido Si estando junto a mi parece que tu ya no estas conmigo No puedo yo entender porque tu me has echado al olvido Si estando junto a mi parece que todo ya esta perdido Pero sabes una cosa, si yo te quiero tanto, si yo te amo tanto, si yo te quiero tanto, hasta la eternidad Si yo te quiero tanto, si yo te amo tanto, si yo te quiero tanto, hasta la eternidad Y sigue el ritmo Chicos, tormenta ¡Oh! Música No puedo entender que pasa entre los dos si tanto me has querido Si estando junto a mi parece que tu ya no estas conmigo No puedo yo entender porque tu me has echado al olvido Si estando junto a mi parece que todo ya esta perdido Si yo te quiero tanto, si yo te amo tanto Si yo te quiero tanto, hasta la eternidad Si yo te quiero tanto, si yo te amo tanto Si yo te quiero tanto, hasta la eternidad ¡Gracias!